Bueno, Ingeniero Julio César Cuevas, recibió usted una gran invitación el día de hoy de la Colonia Nuchiana, en el municipio de Yopal. ¿Qué decirle a todos esos habitantes del municipio de Nuchia que se reunieron hoy? Una asistencia masiva. Muy buenas noches para todos, Cazanare Noticias, Cazanare Online, Marta Cifuentes. Muy buenas noches, agradecido con Dios, primeramente, porque se hizo la invitación, una convocatoria a toda la Colonia Nuchiana que reside en el municipio de Yopal, la cual fue una reunión muy nutrida, donde contamos con más de 400 personas el día de hoy. Gratitud total para todos ellos que disponen su tiempo y creen que esta propuesta política es la mejor que le conviene al municipio de Nuchia, creyendo en nuestras capacidades y en nuestra creibilidad. Sigue creciendo bastante la campaña, ¿cómo avanza en cada uno de los sectores de Nuchia? Gracias a Dios, seguimos recorriendo el cerro y el plan por cada uno de sus rincones. Cada vez más gremios, más sectores, más agricultores, más personas y grandes líderes del municipio llegan a ser parte de este proyecto político, porque miran hoy que Julio César va a ser el alcalde de Nuchia 2024-2027, porque miran que tenemos una capacidad, una credibilidad para sacar al municipio adelante y generar esos grandes proyectos que pueden traer desarrollo para el municipio. Precisamente, ¿cuáles son algunos de esos proyectos con los que usted está tratando de convencer a sus ciudadanos? Pues principalmente, siempre he sido enfático que este es el gobierno, el gobierno de las vías. Tenemos que garantizarle a nuestros campesinos el mantenimiento de toda la red vial terciaria del municipio. Actualmente encontramos una red vial terciaria bastante deteriorada. En un 60% de las vías de la red vial terciaria del municipio están en muy mal estado. Necesitamos recuperar esas vías para poderle brindar al gran agricultor y al pequeño que haya desarrollo, que pueda sacar sus productos agropecuarios a la ciudad, que pueda sacar su materia prima que produce en el campo. El principal foco de desarrollo para el campo siempre van a ser las vías. Por eso es tan vital y me he centrado mucho porque las vías en el municipio de Nunchía es la necesidad más sentida que tienen todos los nunchianos. Y yo le ofrezco esa capacidad, mi profesión es ingeniero civil. Siempre lo que idóneamente sé hacer es construcción de vías. Por eso quiero ofrecerle a mi municipio de Nunchía esa capacidad para lograr y garantizar el mantenimiento de toda la red vial terciaria. Asimismo, vamos enfocados un segundo pilar muy importante, porque entendemos que la vivienda es una necesidad prioritaria. Hoy tenemos un déficit aproximadamente de 45% de los nunchianos no tiene vivienda y el 65% de los nunchianos que tiene vivienda la tiene en regulares condiciones. Queremos brindar ese proyecto de viviendas de corazón en dos ejes principales. Queremos sacar para nuestro municipio de Nunchía 500 lotes totalmente urbanos con servicios públicos, donde 250 sean para el área urbana y 250 para el sector La Yopalosa. Y asimismo, queremos sacar 500 mejoramientos de vivienda que vayan enfocados a todo el municipio, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Es una necesidad grande que hay en el municipio de Nunchía. Y recordemos, nunchianos, que la vivienda en nuestro sitio donde vivimos es donde casi pasamos la mitad de todo nuestro tiempo libre. Si un ciudadano vive 80 años, 40 de ellos los pasan la vivienda. Por eso es tan importante esa necesidad prioritaria satisfacerla. Entonces, por eso llevamos esta bonita línea del programa de vivienda en los dos ejes que acabo de mencionar. Ingeniero, usted ha cuestionado mucho al actual gobierno departamental en el sentido que se quitaron algunos recursos o no se gestionó para que se dieran unos recursos o se construyera un puente muy importante allá para el municipio de Nunchía. ¿Qué decir al respecto? Pues venimos siendo, los nunchianos venimos siendo víctimas de, lo pudiera decir uno de atropellos que hemos sufrido los nunchianos porque nos han dejado a un lado y no han llegado esos proyectos de inversión que tanto necesita el municipio de Nunchía. Hay grandes obras que nos han quitado el puente Piedra Bolívar, también nos quitaron la ruta libertadora. Yo no estoy de acuerdo de eso y no quiero hablar mal de nadie, pero sí quiero pedirle a mi municipio de Nunchía el total respaldo para que haya un cambio de gobierno, haya un cambio y un beneficio donde generen oportunidades para Nunchía y quiero pedir enfáticamente el voto para mi gran amigo César Zorro, para que César Zorro sea nuestro próximo gobernador de Casanare. Es una persona que es vecina del municipio de Támara y Támara y Nunchía, por naturaleza, son dos pueblos hermanos que tenemos la misma tradición, la cultura, las calles empedradas, el clima, el café, en fin. No nos divide, nos une el río Pauto, por eso invito a todos los nunchianos, démosle ese botico de confianza a César Zorro. Siempre he sido enfático en decir la fórmula. César Zorro, gobernador de Casanare y César Cuevas, alcalde de Nunchía. Nos llamó mucho la atención, ¿qué hizo pedagogía usted para ver cómo es que debían votar precisamente los electores? Mi pueblo de Nunchía, quiero decirle, los que me están viendo allá en cada una de sus casas, denme ese voto de confianza, como buen padre de familia, como buen hijo, como buen esposo. Les digo a todos ustedes, denme ese voto de confianza, que no los voy a defraudar. Para votar por Julio César, lo identifican en el tarjetón. Habemos tres candidatos, con el respeto de todos ellos, voten por el candidato de sombrero negro, camisa verde, y sale el logo del partido verde con el girasol. Ahí pueden marcar una X sin salirse de la casilla. De esta manera, el punto más fácil para identificar a Julio César en el tarjetón es el que tenga sombrero negro. Asimismo, para votar por nuestro gobernador de Casanare, César Zorro, votamos por el que tenga el sombrero negro. Es muy fácil de identificar en el tarjetón de alcaldía y gobernación, les va a salir el rostro. Entonces, los invito a votar para la gobernación, César Zorro, sombrero negro, alcaldía de Nunchía, César Cuevas, alcalde, sombrero negro. ¿Coinciden hasta en el sombrero? Concibimos en muchos aspectos. Somos del norte, somos hermanos del mismo pueblo, porque es el estamareño, yo soy nunchiano, mi esposa es estamareña. Tenemos una bonita amistad, una lealtad, una palabra. A César le debo mucha gratitud y César va a ser nuestro gobernador de Casanare. Hoy nos enmarcan las encuestas donde ya estamos en una diferencia de aproximadamente 40 puntos. Lo dice la misma firma encuestadora, que es la firma más seria y sólida que tiene todo el país. César Zorro, no, no, gracias a Dios, no le pasó nada cayéndose de ese avión, es por cosas buenas. Porque mi Dios nos da una señal y nos dice que César Zorro va a ser nuestro próximo gobernador de Casanare sin ninguna duda.